¡Dime quién es! Ana, te he dicho que no me molestes cuando estoy trabajando. ¡Dime quién es esa mujer! ¿Quién? Con la que hablaba por teléfono un instante. ¡Oh sí! ¡Quiero dar yo cuanto antes! ¡No falles! ¡Te espero! ¡Esto se ha acabado! ¡Vete a la cocina! ¿Por qué no viniste a nuestra casa? ¡Oh! ¡Déjame en paz! ¡Vengo que trabajar! ¡Es más guapa que yo! ¿Es más guapa que tú? ¡Hasta yo soy más guapa que yo! ¡Cosero! ¿Llevas caliente en la paliza? Bueno, nadie está atento. ¡Sé que no es la primera! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡No te dan por los desoportes desde el tiempo que nos pasamos! ¡No, ni eres propósito! ¡Tú, nadie es malo antiguo! ¡Eh! ¿Puedes llamarme eso hasta que no sepa lo que significa? ¡Pero, adulta, adulta! ¡No! ¡No, adulta, 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 adulta! ¡No! ¡No, adulta, adulta, adulta! ¡Adultero, adulta, adulta, adulta! ¡No! ¡Adultero, adulta, adulta, adulta! ¡Guarda silencio mientras gritas! Adúltero lastivo Adúltero, adúltero Adúltero lastivo Adúltero lastivo Aquí, adúltero lastivo Dice ese de aquel adúltero Que es lastivo Mierda de libro Oh, eres un monstruo Y un monstruo Y en ese orden Frick se va de cuerda con putas ¡Denadora, sal de mi teatro! ¡Suéltame! Si no quieres que te rompa todos los huesos De ese cuerpo de vaca ¡Tu amigo gusano! ¿Te das cuenta de que podría hacerte papilla Si yo utilizase todas las técnicas Que conozco de cinturón negro? ¡Te mataré! ¡Sí! ¡Te degollaré! ¿Hola? Vete Ya seguiremos ¿Es ella? ¡Vete! ¡Puta! ¡Disculpela! ¡Es una cena! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Enciende! ¡Suscríbete al canal!